Del 2 al 7 de septiembre, Beijing acogerá la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China. Dado que este año muchas compañías compiten para desarrollar elementos inteligentes y verdes, la neutralidad de carbono se ha convertido en uno de los conceptos de moda. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei busca generar energía de forma más inteligente. La firma asegura que la mezcla de energía verde con el procesamiento de datos ha producido uno de los mayores generadores inteligentes de energía solar del mundo, de 2,2 gigavatios, en la provincia de Qinghai. La compañía afirma que espera más desarrollos híbridos en la era de la neutralidad de carbono. Consideramos la descarbonización, la electrificación y la digitalización como claves para alcanzar nuestras metas de carbono. Combinar la tecnología digital con el sector de la energía tradicional es clave para nosotros y creo que tenemos ventaja. Desde las oficinas centrales de Huawei en Shenzhen, Fang asegura que la firma ha implementado soluciones verdes y digitales en más lugares que centrales eléctricas. También ha trabajado para reducir hasta un 10% su uso de energía de bases de datos a vidas de energía con dichas soluciones. Todas las grandes economías han establecido sus metas de neutralidad de carbono. Son un consenso y una misión globales. Ahora China tiene sus plazos y sus metas. La industria espera que la idea de la neutralidad de carbono actualice o que incluso transforme las industrias relevantes. Es una gran oportunidad. Desde que se hizo esa promesa, se trabaja para cumplirla. Una tras otra se han establecido plataformas de comercio de carbono y tecnologías verdes como la generación de energía alternativa o la captura de carbono avanzan rápidamente. Antes, la captura o el almacenamiento de carbono solían ser proyectos destinados a probar si la tecnología era viable. Pero ahora, con las metas para 2030 y 2060, los proyectos de captura y almacenamiento de carbono tienen como fin la comercialización y la economía de escala. Por esa razón, el XIV Plan Quinquenal ha urgido a centrarse en proyectos de captura y almacenamiento de carbono. Según cifras de la industria al término del Plan Quinquenal, en 2025 China podría tener el mayor mercado de carbono del mundo, valorado en miles de millones de yuanes. CKTN en español.